El aniego los sorprendió durante la madrugada. A las 4 de la mañana me desperté y yo dije, uy Dios mío, está lloviendo fuerte. Salí a la ventana, salí a la ventana y lo vi el aniego, así como usted lo vio ahorita. Quienes salieron temprano de sus casas tuvieron dificultades para transitar. Uy no, terrible, terrible, ahorita me voy porque estoy con la hora. El aniego recorrió aproximadamente 8 cuadras hasta inundar un carril subterráneo de Lóbalo y Greta, por lo que tuvieron que suspender su acceso. Una tubería matriz de agua potable se había roto en el cruce de las avenidas Tomás Marzano con Villarán en Surquillo. Según los vecinos, los obreros les informaron que el aniego se originó por fatiga de material, debido a un inadecuado mantenimiento. Bueno, tendremos que esperar, no hay otra cosa que hacer. ¿Cuánto tiempo estaría solucionado? La verdad que no nos han comunicado, pero esperemos que en el transcurso del día hay que tener paciencia. Los trabajadores tuvieron que romper el asfalto para poder reparar los daños, y se tuvo que cortar el servicio de agua potable, lo cual generó una gran molestia. No nos han comunicado nada, en absoluto. Nada, no han comentado absolutamente nada, ni han hecho ninguna comunicación. Y no sabemos hasta qué hora no va a haber agua. Hasta la zona llegaron hidrobombas de Cedapal y algunos operadores que se encargaron de controlar la emergencia.